Ayer estaba todo lo del huracán, que ha sido terrible, terrible, o sea, la derecha, infame, planteando, echándole la culpa. Bueno, la señora María Carmen Tellez salió a decir que era culpa del compañero presidente del huracán. No, bueno, ahí sí ya, ya enloqueció. Es, francamente, una manera coloquial de decir que es un abuso lo que está planteando, una manera súper cordial, además, porque ¿a quién en su sano juicio se le va a ocurrir decir que es culpa del compañero presidente del huracán? O sea, que digan que no, previsión, que es otra majadería. Es parte de su perversidad, pero que él es el responsable, no, bueno. Todavía ayer estaban criticando que por qué no se había ido en el avión o en el helicóptero. Pero lo comenté, bueno, en la noche, ayer ya fue muy tarde la videocharla y les comenté que está el huracán, ahí todavía la cola, no podías llegar por aire, se va por tierra a pesar de la carretera cortada y todo. Entra un vehículo 4x4, se atasca. Bueno, el cretino de Foxy. Hice un videíto pequeño por la tarde militarizar al país el plan DN-III desde el 65, que es una de las actividades más reconocidas, más respetadas. Y según el propio dicho, el compañero general, secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, es de las que más satisfacción les dan, que claro quisieran ellos no tener que regalarlas. Pero cuando se da un fenómeno, la naturaleza se manifiesta, se expresa, no se anda con chiquitas, muchas cosas. Pues tiene que entrar las Fuerzas Armadas al rescate. De hecho, tres de las personas desaparecidas son de la Marina. Muy probablemente, uno ya apareció, eran cuatro, uno ya apareció, lamentablemente perdió la vida. Es enorme el riesgo de que los otros tres estén en la misma condición. Ojalá que no. Ya se verá, quisiera que nadie perdiera la vida. Y menos quien va en condición heroica, jugándose la vida a prestarle auxilio a la población. Y estos miserables, intrigando, mintiendo, han estado friega y jode, que se robó el Fonden, que nos lo robamos. 18 mil millones, ahí está el dinero. Lo que desapareció fue el Fondo, que era un robadero para ellos. Su caja chica. Hacían barbaridad y media. Pero entonces se desapareció un paquete de fideicomisos, ¿se acuerdan? Que, por cierto, nosotros estuvimos en contra de algunos, no su desaparición, sino que nos explicaran. Mario Elgado ahí, si nos había dicho, a ver, aquí está el dinero, va a estar en tal rubro. Pero nunca nos quiso o pudo explicar las cosas como son también. Uy, hoy está claro que nos equivocamos. El compañero presidente durante su gobierno ha dado más apoyo económico que nadie, que ningún gobierno anterior, directo, hasta pues de 50 mil pesos. Me acuerdo en Tabasco, en Cos de Línea Blanca, entregaron todo nuevo, por supuesto. Entonces, ha sido una canallada de la derecha. Todo este proceso de golpeteo, eso, ahí están, se han gastado poco más de 5 mil millones, quedan poco más de 11 mil millones. Entonces, fíjense, para que se den una idea, lo que es el robo del Poder Judicial. El Fonden tenía 18 mil millones de pesos. El Poder Judicial tiene 21 mil millones en los 14 fideicomisos. 21 mil millones, 3 mil millones más que el Fonden. Entonces, y los desvergonzados diciendo, hoy muy bien el compañero presidente comentando, si todo el presupuesto se tuviera que utilizar, para eso es, para servir al pueblo. Ya están, intrigando, desinformando, mintiendo. ¿Cómo son de miserables? Si se va por tierra, que por qué se va por tierra. Si se va en un helicóptero en las Fuerzas Armadas, que por qué se va en el helicóptero en las Fuerzas Armadas. O sea, los gobiernos anteriores hacían barbaridad y media. Usaban todo el equipo de transporte para sus caprichos personales y no para las emergencias. El compañero presidente se ha desplazado un par de veces el viaje a Sudamérica y alguna emergencia que se dio en Sinaloa, si mal no recuerdo, o en Baja Sur, ya no sé, en aviones militares, las supervisiones que hace para el tren, vaya en helicóptero. Ah, pues cómo joven con eso, o que si trae una suburba, que eso no es austero. Tienen vergüenza, la verdad, son realmente insidiosos de mala fe. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.